Sí, es una información que veníamos barajando desde hace tiempo sobre una persona, una mujer, una femenina, que venía desde Olavarría y traía consigo sustancias estupefacientes directamente para comercializarla. Por lo cual, contando con dicha información, se procedió a la interceptación de dicha femenina, la cual resulta ser Leiva, Débora Fabiola, mayor de edad, 18 años de edad, oriunda de Olavarría, la cual se la interceptó en la calle Colón y Sarmiento. Se encontraba con tres jóvenes más, oriundos de acá, de la Madrid. Menores. No, mayores eran, eran mayores todos, y eran simplemente chicos que estaban con ella porque tienen problemas de adicción y demás, y la ley en realidad en este caso no atenta contra ellos, sino que está en contra de la comercialización en este caso, ¿no? Claro. Y bueno, al registro, a la requisa personal de esta chica, de Fabiola, se le secuestró 32 envoltorios de marihuana, lo que se conoce como canalizativa, que es el nombre de la planta, ¿no?, de marihuana, que oscilaba en un peso entre uno y dos gramos cada envoltorio, y un total de 825 pesos, discriminado en billetes de 100, 50, 20 y 10, un teléfono celular también, y un cuchillito chiquitito de pequeñas dimensiones que llevaba entre sus ropas, ¿no?, en la cartera y en la camarera. Se le hablaron las actuaciones que correspondían al caso, se le dio intervención a la Fiscalía Número 22, al doctor Cristian Muglesa, que es la Fiscalía especializada en estupefacientes y delitos conexos con la trata de personas, quienes dispuso la aprehensión de la femenina y su comparendo el día jueves a las 9 de la mañana. El procedimiento fue el miércoles a las 8 de la noche, 9 de la noche fue el procedimiento, y al otro día fue que tuvimos que hacer la comparecer ante el fiscal para tomarle la declaración bajo los términos del artículo 308, lo que comúnmente se conoce como declaración obligatoria. Paralelamente a eso, y producto de esta interceptación, también se recopiló información de otros lugares, de Olavarría, junto con la DDA de Olavarría, y se realizó la diligencia de hallamiento en la casa de esta chica de Leyva, Fabiola, que vivía con su grupo familiar, su hermano Alejandro, su padre, su madre y otro hermano más, y se procedió también al secuestro de plantas de marihuana y de alrededor de 300 gramos más de la misma sustancia de marihuana. Resultado de toda esta interceptación y la diligencia de hallamiento, se procedió a la aprehensión de esta chica y a tomarle la declaración obligatoria. Hoy por la mañana, ya el juez, el doctor Villamarín, dispuso su detención, así que está detenida, y su posterior alojamiento en una unidad carcelaria. A grandes rasgos fue ese procedimiento. Respecto a los chicos, a los chicos que contaba, que con los cuales estaba la chica esta, los mismos se los condujo hasta la seccional, en el solo efecto de labrar el acta de procedimiento, y luego de ello recuperaron su libertad. Momentáneamente hoy la chica está alojada en la comisaría de acá a la espera del traslado de la unidad carcelaria. Digo, claro, lo que siempre se aclara en estas notas que hacemos con usted es una cosa es el consumo, otra cosa es la venta. En este caso los chicos, digo, estarían para el consumo y no tienen ninguna pena. Claro, en este caso, los chicos si bien se los revisó o demás porque hizo el efecto de una cuestión de seguridad en el marco operativo y no tenían nada, pero en el caso de que hubieran tenido, en el caso de que hubieran tenido, y hubieran tenido que la ley entienda que es para consumo, es una mera infracción a la ley de la luz. Lo que yo siempre sostengo es que, como hablábamos en notas anteriores, no importa la cantidad, sino cómo está predispuesta la sustancia. En resumidas, bueno, la carátula que le pusieron a esta cuestión, a este procedimiento fue tendencia de estupefacientes con fines de comercialización destinados directamente al consumidor. Interviene la Fiscalía Nº 22, así que ya, bueno, la persona ya está detenida y para ser entregada la unidad carcelaria. Por otra parte, también digno de destacar que se contó con la colaboración de toda la policía, en el momento del procedimiento, cada policía operamos en conjunto, la Estación Comunal brindó su logística para poder trabajar, la gente de la DDI brindó su capacidad personal, y bueno, con un trabajo mancomunal, un trabajo en conjunto, gracias a Dios se pueden llegar a estos resultados y quitar de la vía pública de la calle a las personas que están comercializando, que eso es el fin de esta DDI, el fin del trabajo nuestro. Por otro lado, también debo mencionar que todos estos operativos que se continúan realizándose son operativos que establece la Superintendencia de Drogas de La Plata, donde nosotros tenemos un superintendente que a través de la Coordinación Departamental de Investigación del Tráfico de Drogas y Vicitas de Azul, donde ahí está mi superior directo, que es el comisario Gardini Gustavo, siempre está instando a realizar procedimientos, siempre está realizando órdenes de servicio para que la DDA esta, como en el resto de la DDA de la zona, estén operando en conjunto, estén trabajando y estén moviéndose en distintos lugares, parciamiento público, lugares de paseo y demás, a los fines de coartar toda esta cuestión de lo que es la comercialización de estos pacientes. ¡Gracias!